Hola amigos, bienvenidos a TecnoAndre, mi nombre es Carlos Posada y en esta ocasión vamos a realizar un unboxing del nuevo Poco X3 Pro una versión mejorada del Poco X3 NFC de 2020 que en esta ocasión vienen con un gran procesador y pues con un diseño muy similar si quieres conocer un poco más el detalle de este nuevo Poco X3 Pro y mis primeras impresiones de este nuevo dispositivo de Xiaomi no te despegues de este video bueno en primer lugar nos encontramos con una caja muy similar a la del Poco X3 NFC en color negro en esta ocasión aparece la referencia en todos los laterales diciendo Poco X3 Pro en color amarillo ya saben el color característico de la submarca Poco bueno vamos a observar un poco más el detalle en la nueva caja del Poco X3 Pro y pues aquí tengo la versión Frost Blue que es un azul muy elegante, muy premio y en esta ocasión lo tengo en su versión de 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno bueno vamos a proceder a destapar la caja de nuestro Poco X3 Pro bueno la caja inferior es en color amarillo y nos encontramos con una pequeña caja diciendo la referencia Poco y también nos incluye un pequeño empaque con algunas pegatinas de la firma Poco realmente es algo al estilo Apple, la guía del usuario y la tarjeta de garantía bueno vamos a dejar aquí a un costado y ya nos encontramos con nuestro dispositivo Poco X3 Pro realmente se siente muy similar al Poco X3 NFC podríamos decir que es el mismo dispositivo salvo por los cambios que le han implementado para este nuevo smartphone bueno aquí destacan inicialmente algunas de sus características principales como lo es el cambio de procesador para uno mejor exactamente el Snapdragon 860 también nos incluye una pantalla similar a la del Poco X3 NFC con un tamaño de 6.67 pulgadas y resolución Full HD Plus y también incluye en esta ocasión la misma tasa de refresco hasta 120 Hz también incluye dual speaker y también nos incluye un almacenamiento un poco más rápido teniendo una memoria de clase UFS 3.1 que realmente ofrece lecturas y escrituras mucho más rápido también una gran batería de 5.160 mAh y aquí nos incluye carga rápida de 33W algo que ya es característico de la firma Xiaomi para este 2021 bueno vamos a retirar el sticker realmente se siente muy similar al Poco X3 NFC se siente un poco grande y algo pesado bueno vamos a iniciar y vamos a revisar todavía lo que nos ofrece dentro de la caja bueno aquí tenemos un cable USB tipo C en color naranja en su interior como ya es característico en los dispositivos Poco y también nos incluye un cargador de carga rápida de 33W realmente se le agradece a Xiaomi ya que los dispositivos de gama alta pues están dejando de incluir cargador dentro de la caja y pues esperemos que esto no llegue a ocurrir dentro de la gama media bueno dentro de la caja Xiaomi no nos incluye un estuche algo que ya se está olvidando en este 2021 ya que otros smartphones como el Galaxy A52 y el Galaxy A72 tampoco incluían estuche dentro de la caja creo que esto no está ocurriendo en todos los territorios sin embargo pues dependiendo de tu ubicación puede o no traer estuche en la caja de tu dispositivo bueno ya configurado previamente el Poco X3 Pro en esta ocasión este dispositivo pues me da unas sensaciones muy similares a las del Poco X3 NFC realmente la interfaz de los 120 Hz de la pantalla de este dispositivo pues hace que la navegación sea mucho más agradable el perfil trasero de este dispositivo pues tiene unos destellos muy elegante y pues el color azul es diferente al del Poco X3 NFC también se recuerda también que este smartphone trae la firma Poco en la parte posterior y pues la pantalla es de igual tamaño podríamos decir que el Poco X3 Pro y el Poco X3 NFC son el mismo dispositivo bueno en el Poco X3 Pro de este 2021 tendremos un mejor procesador el Snapdragon 860 y actualmente posee la versión de 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno aunque existe otra versión un poco más potente que es la de 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno realmente el puntaje que me ofrece este Poco X3 que tengo aquí en mis manos ofrece un puntaje en AnTuTu que llega hasta los 550.000 puntos realmente en cuanto a velocidad de procesador y la GPU este dispositivo pues es una de las mejores opciones en cuanto a precio ya que realmente pues si estás buscando un dispositivo tal vez con una pantalla AMOLED o con mejores cámaras pues ya tendrías que ir por otras opciones sin embargo en cuanto a rendimiento por su precio este Poco X3 actualmente es una de las mejores opciones que puedes encontrar en el mercado como les mencionaba este Poco X3 Pro viene con Android 11 y MIUI 12 esperamos que próximamente se actualice a MIUI 12.5 que trae las nuevas novedades de la capa de personalización de Xiaomi para su dispositivo y pues próximamente a un futuro no muy lejano ya se está rumorando acerca de MIUI 13 y pues esperamos que traiga también consigo mejoras notables en cuanto a la capa de personalización y el diseño de la interfaz de Xiaomi para su dispositivo y también esperamos que se correjan algunos errores que pues presentan frecuentemente los dispositivos de Xiaomi uno de los más notables que he tenido frecuentemente es la superposición de las publicaciones de Facebook sobre ellas mismas entonces espero que se arregle con las próximas actualizaciones ya que realmente los dispositivos de Xiaomi pues en cuanto a rendimiento son una de las mejores opciones por su precio el Poco X3 Pro pinta muy bien para hacer super ventas en este 2021 ya que en cuanto a rendimiento y por precio ningún smartphone lo logra igualar ya que los dispositivos de gama media premium para este 2021 incluyen procesador Snapdragon 720G o Snapdragon 732G muy pocos smartphones incluyen este nuevo procesador de Qualcomm el Snapdragon 860 y sobre todo que se pueda conseguir a un increíble precio y más que cada día que demore en el mercado pues su precio irá bajando considerablemente yo tengo la versión de 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno en el territorio colombiano se puede conseguir a un precio que ronda el millón 40 mil pesos que al cambio viene siendo unos 285 dólares y pues en cuanto a precio realmente está muy por debajo de lo que se puede conseguir un Samsung Galaxy A52 con Snapdragon 720G o un Redmi Note 10 Pro con procesador Snapdragon 732G realmente la diferencia con el Poco X3 NFC es alrededor de 30 a 40 dólares ya que están a un precio muy similar en la versión de 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno en cuanto a tamaño de este Poco X3 Pro podemos decir que se encuentra bien ya que tendremos una diagonal de 6.67 pulgadas algo que no me ha terminado de convencer es que su grosor y su peso pues se queda en 215 gramos realmente hubiésemos preferido que redujera el peso del dispositivo pues para que su ergonomía fuese mayor en el aspecto de la cámara tampoco ha habido muchos cambios con respecto al Poco X3 NFC ya que seguimos teniendo 48 megapíxeles en su sensor principal así que en este apartado pues tampoco hay muchos cambios ya que principalmente el Poco X3 Pro pues su ventaja es en cuanto a rendimiento y pues ningún dispositivo de gama media premium de este 2021 por un precio similar pues lo puede igualar y pues este Poco X3 Pro es una de las mejores opciones si lo que quieres principalmente es un smartphone para gaming y pues sin gastar demasiado entonces si tú eres ese usuario que necesita un dispositivo muy fluido y con una tasa de refresco de 120 Hz para sacarle la mayor experiencia gaming creo que este Poco X3 sería una de las mejores opciones en este 2021 próximamente estaremos subiendo el Game Test en este Poco X3 Pro colocando la prueba en algunos juegos Android como Fortnite, Genshin Impact y Call of Duty Mobile entre otros para que observen su rendimiento y pues para ver que tanta potencia ofrece el Snapdragon 860 en este Poco X3 Pro también tendremos por aquí en nuestro canal la comparativa contra el Galaxy A72 y el Redmi Note 10 Pro para que vean en cuanto a rendimiento cuál de esos dispositivos pues es un poco mejor ya sea en multitarea juegos pesados y pues para que tengan una idea de cuál dispositivo le conviene más comprar bueno este ha sido el unboxing del nuevo Poco X3 Pro para este 2021 si tienes alguna inquietud puedes dejarla aquí abajo en los comentarios y si te gustó este video apóyanos con un like próximamente estaremos subiendo algunas pruebas de rendimiento y comparativas interesantes así que te invito a que te suscribas para que estés al tanto de las próximas comparativas así que no siendo más hasta un próximo video third things third send a prayer to the ones up above all the hate that you've heard has turned your spirit to a dough oh 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 Gracias.